Contra la desigualdad. Acción. Contra la discriminación. Acción. Contra la intolerancia. Acción. Contra el calentamiento global. Acción. Y contra el hambre. Porque solo con la energía de todos se han ganado las grandes batallas de la historia. Y solo con vuestro apoyo podremos vencer el hambre, unidos por la acción contra el hambre.